¿Qué es el mote de secretario? Este diálogo que hemos tenido, que ha sido un diálogo muy sincero, donde hemos hablado en nuestras propias experiencias, de cómo nos vemos nosotros como actores políticos en los próximos años y cómo podemos construir en esa construcción de un Paraguay que genere mejores resultados. No ha habido ningún cambio. El cambio, yo creo que más importante, es la reunión con Arnoldo Vince. Mi pedido a él que se incorpore activamente en la campaña, su aceptación de que él va a ser así. Y los temas operativos sí quedan a cargo ya del senador Arnaldo Franco y del jefe de campaña, nuestro José Alberto Alderete. No, yo creo que no. Yo creo que hoy ya se ha dado un avance muy importante. Si él finalmente prefiere mantenerse al margen, es su decisión y yo la respeto. Yo lo que sí creo, desde mi óptica correspondía, él como presidente y como líder del movimiento Fuerza Republicana, que yo pueda conversar con él. Así que yo hice mi parte, bueno, después ya es una decisión de él, pero no genera ningún cambio. En realidad, de manera inmediata, porque la Comisión Permanente está sesionando, ¿verdad? Así que nosotros hemos acompañado la designación de Ángel Paniagua, el diputado, para que presida la Comisión Permanente. Y estamos planteando que se puedan unificar las bancadas y todos los órganos colegiados, ¿verdad? Que pueda funcionar la bancada colorada en Senado, en Diputados, que pueda funcionar la bancada colorada en la Junta Municipal de Asunción, en todas las juntas municipales, ¿verdad? Por supuesto, la conformación de los consejos de presidentes seccionales en Capital y en cada uno de los departamentos. Yo estoy poniendo mucho énfasis en la generación de empleo. Nosotros creo que esta pandemia que hemos vivido y el estancamiento económico ha tenido un impacto mayor en aquellos sectores más vulnerables que dependen del empleo. Entonces, mi idea es abocarme a la generación de empleo. Y en ese proceso tiene que haber una facilitación de negocio, poder sentarnos con los diferentes gremios empresariales, qué es lo que necesitan, cómo avanzar en el proceso de formalización. Así que el énfasis va a estar en la generación de empleo. Y hay que sacar todo lo que genera duda y temor. Yo creo que hoy no hay una discusión sobre si hace falta mejorar la educación. Pero hoy todos estamos de acuerdo. Tenemos que concentrarnos en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo tenemos que dar claridad y seguridad y certeza. Y eso se construye con credibilidad, con confianza. Entonces, yo tengo la firme convicción de avanzar en ese proceso, de reconstrucción de la confianza. Y en aquellas áreas donde haya dudas, puedes poner certeza y seguridad. No, para nada. Ningún problema. Del mismo modo que el gobierno actual de Mario Apto no ha tenido ningún problema relacionarse después de que lo designaron al vicepresidente de la República. Así que creo que hay responsabilidades que son responsabilidades de los países y las responsabilidades son personales. Como la hemos lidiado a lo largo de ya más de 10 años, yo creo que todos los ataques a Horacio Cártez de su incursión en política ya por el año 2010, ya estamos hablando 12 años atrás, han seguido siempre esa misma línea discursiva, que obviamente no le impidió a él ser presidente de la República, no le impide hoy ser presidente del Partido Colorado. Así que, si me preguntas qué le respondo, que siga participando. Yo creo firmemente en la oferta amplia y pluralista electoral. Yo creo que la participación de Euclides, la participación de José Luis Chilaver, la participación de Payo Cubas, creo que enriquece la oferta electoral. Le da a la ciudadanía un abanico mucho más amplio de oportunidades. Y van a haber algunos que se sienten más atraídos por el discurso de uno u otro. Y ayuda también a que no haya esa polarización donde muchas veces la gente no elige a alguien por su propuesta, sino que elige al menos peor. Dicen, no tengo opciones. Y yo creo que con esto tiene opciones. Creo que el nuevo sistema electoral de listas desbloqueadas le da opciones a la ciudadanía. Dentro del abanico de candidatos a diputados y senadores del Partido Colorado, hay absolutamente todas las líneas de pensamiento, experiencia. Hay personas con experiencia en el ámbito educativo, hay personas con experiencia en el ámbito económico, hay personas con experiencia en el ámbito ambiental. O sea, tenés un abanico muy amplio y eso creo que enriquece. Y lo mismo también ocurre a nivel de la presidencia de la República. Ahora claramente es una gran ventaja eso. Así que yo veo de manera muy positiva. Y nosotros tenemos el acto de proclamación el martes 10, ¿verdad? Y yo creo que probablemente ya en la segunda quincena de enero ya estaremos empezando a recorrer los diferentes departamentos del Paraguay. Él sigue como jefe de campaña. Claro, en realidad es la conformación de la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno que va a tener una representación pluralista, ¿verdad? Entre representantes que fueron electos por el Movimiento de Honor Colorado y Fuerza Republicana. Yo creo que también el cuestionamiento a Pedro es infundado. Yo creo que el partido ha ampliado sus espacios de diálogo de manera muy importante. De hecho, creo que nadie puede cuestionar el rol pluralista. Pedro ha sido, aparte de presidente del partido, cuatro años presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, también le ha tocado tener que administrar el cuerpo colegiado más grande, ¿verdad? Donde el partido colorado tiene bancada mayoritaria, ¿verdad? De vuelta. Esto es como el ataque que me hacen a mí del ser secretario Horacio. Lo mismo es sobre la gestión de Pedro. Si miramos la cantidad de nuevos afiliados, las finanzas, los institutos, ¿verdad? De formación que tiene Residencia Unitaria. Realmente ha sido una gestión brillante que va a quedar claramente para la historia como una de las mejores. La realidad es que desde el 2015, que asume Pedro Aliana, en su momento, con los AÑTT, hoy Fuerza Republicana, decidió no participar en las reuniones de la Junta de Gobierno. Excepto en casos muy específicos, cuando tenían que tratar ese tema de presupuesto, temas así trascendentales fueron a participar, pero también una ausencia por parte de muchos de los actores. Sí, soy el miembro de la Junta número uno. Por más de que no soy el más votado, Arnoldo el más votado, pero la lista de honor colorado fue la que tuvo más votos, así que voy a ser y voy a estar recibiendo. Claro que voy a asumir. Voy a participar hasta el 15 de agosto, cuando tenga que asumir como presidente de la República, y ahí pediré permiso. Sí, fundamental. Obviamente hoy nuestra sede, hoy todas las reuniones y la campaña se va a dirigir desde la Junta de Gobierno.